La palabra Apocalipsis significa revelación. El libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. En este libro Dios quiere revelar algo muy importante, pero el texto dice a sus siervos, entre comillas. Es algo que debe suceder pronto, algo de consecuencias eternas para los individuos, las familias y las naciones. Sabes, nadie puede vivir hoy sin saber la razón de por qué suceden las cosas que suceden. El Apocalipsis es la respuesta divina para el hombre confundido y desorientado del tiempo en que vivimos. Si el libro contiene un mensaje tan importante para nuestros días, la pregunta que hago es, ¿habría Dios limitado su interpretación a unos pocos privilegiados? ¿Cuál es el mensaje del libro de Apocalipsis para ti hoy? ¿Qué quiere comunicarte el Señor? Recuerda que el texto dice que es revelación para sus siervos. ¿Quién es un siervo de Dios? Aquel que con corazón sincero lo busca y trata de entender la palabra de Dios. Y si tú vas a estudiar el libro con esa sinceridad de corazón, con toda seguridad Dios te va a revelar el mensaje de forma clara. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos el propósito por el cual se escribió este libro. Todos los estudiosos de las Escrituras aceptan que Juan, el discípulo amado, es el autor del libro. Cuando Juan escribió el libro, naturalmente era el único sobreviviente de los discípulos del Señor. Y era tan conocido por las iglesias cristianas de aquella época que bastaba que él se presentara o se identificara como Juan, nada más, siervo de Jesucristo. Y ya todos sabían de quién se trataba. Entre Juan y Jesús había una hermosa historia de amor, fe y comunión que nos ayudará a entender el libro. Juan fue llamado por Jesús, pero en esa época él sólo era un humilde pescador, impetuoso y egoísta. Su personalidad era ruda y violenta. Se lo conocía como el hijo del trueno. Yo siempre digo para que a alguien le digan el hijo del trueno no debe haber sido una mansa palomita. Juan había luchado para cambiar, pero no lo había conseguido hasta que conoció a Jesús y encontró en Cristo el secreto de la victoria. En la diaria comunión con el Señor, el carácter del maestro se fue reproduciendo en la vida del discípulo. Eso fue lo que sucedió con Juan. Pero la presencia física de Jesús entre los discípulos no duraría para siempre. Un día la multitud prendió a Jesús, lo clavó en la cruz. Todos lo abandonaron. Los discípulos más intrépidos como San Pedro huyeron para salvar su vida. ¿Sabes quién fue el único que se quedó junto a Jesús hasta el último momento? San Juan. Las escrituras cuentan que después Jesús resucitó. Ahora imagina la alegría de Juan al ver de nuevo a su amado maestro. Pero imagina también su tristeza cuando el Señor anunció su partida. Los dejaría, pero antes les prometió que regresaría. Finalmente llegó la hora de su partida y los discípulos después del Pentecostés se diseminaron por los cuatro rincones del mundo conocido de aquellos tiempos para predicar el Evangelio de Jesús. Lo que les daba fuerza, lo que los animaba, era la promesa que Jesús les había hecho de que vendría otra vez. Pero el tiempo iba pasando y Jesús no regresaba. Pasaron veinte, cincuenta, sesenta años y el Señor no cumplía aparentemente su promesa. Al contrario, el pueblo de Dios estaba siendo perseguido. El imperio romano dominaba el mundo político de aquel tiempo y de repente el culto al emperador se había convertido en la religión oficial. Todo el mundo debía adorar al emperador. Ahora, la historia humana prueba que no existe un factor más eficaz para lograr la homogeneidad que una religión común para todos. El caso es que ninguna religión, ni Dios local, contaría con la fácil aceptación de todos los demás. Pero había una figura conocida y respetada en el mundo político. Su autoridad trascendía las fronteras, culturas y religiones locales. ¿Por qué no hacer del emperador una especie de divinidad? Entonces, se obligó a la gente a adorar al emperador. Y negarse a adorar al emperador no era sólo un acto de irreligiosidad, sino también de rebeldía y de subversión política. Si alguien se negaba a quemar incienso delante del busto del emperador, no sólo se lo consideraba ateo, sino también rebelde, desleal y subversivo. Pero tú sabes que los cristianos, por causa de esa actitud, pues ellos no podían adorar. Tenía un principio escrito en la santa ley de Dios, que sólo podrían adorar al Dios vivo. Es por eso que los cristianos fueron perseguidos, terriblemente asesinados por miles. Ahora, de entre todos los emperadores, se puede considerar a Domiciano como uno de los más crueles y perversos. Trató de establecer un gobierno absoluto. Promovió su divinidad, entre comillas, por medio de holocaustos públicos. Quemaban cristianos como antorchas vivas, y a su luz los otros creyentes eran destrozados por las fieras hambrientas en el circo romano. Al mismo Juan lo llevaron a Roma para juzgarlo por causa de su fe. Allí, Juan dio testimonio de su amor por Cristo, y Domiciano, lleno de ira, mandó que lo arrojaran en una caldera llena de aceite hirviendo. Eso es lo que dice la tradición. Pero el Señor Jesús preservó la vida de su siervo. Más tarde, por decreto de ese mismo emperador, se envió a Juan a la isla de Patmos, un islote rocoso que forma parte del archipiélago griego y que se encuentra cerca de la costa de lo que ahora es Turquía. Un sábado, Juan fue tomado en visión y llevado en espíritu a las cortes celestiales para que desde allí pudiera ver el desarrollo de la historia. El texto bíblico dice, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Dios le dio a Juan el mensaje del apocalipsis porque su pueblo necesitaba entender lo que estaba pasando. ¿Por qué parecía que Jesús se había olvidado de sus siervos? ¿Dónde estaba la promesa de su venida? ¿Por qué la injusticia prevalecía sobre la justicia? ¿Cómo podían enfrentar el poderío de Roma que nadie se atrevía a desafiar? Ahí el pueblo de Dios se encontraba en una disyuntiva. O adoraban a César o morían, o adoraban a César o a Cristo, pero si adoraban a Cristo morían. El apocalipsis se escribió, entre otras cosas, para fortalecer la fe de los hijos de Dios, para explicarles el porqué de esa aparente tardanza, y para mostrarles el desarrollo de la historia desde esos días hasta el fin. Nada de lo que sucede hoy quedó sin ser revelado. Las guerras, la explotación social y económica, la explosión demográfica, el desequilibrio climático, las tragedias en el mar, la tierra, en el aire, todo, todo fue objeto de la revelación. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene una explicación. Y el libro de Apocalipsis revela todo. En la tercera parte veremos el porqué del lenguaje simbólico que usa Juan en este libro. Si, como dijimos, Dios quería explicarle todo a sus hijos, ¿por qué tantas figuras y símbolos? Porque al leer el Apocalipsis te vas a encontrar con corderos, monstruos, cuernos, bestias, sellos, trompetas, plagas, caballos de diversos colores, seres extraños con rostros de buey, de león, en fin, con unos tres mil símbolos y figuras. Eso es lo que vas a encontrar en el Apocalipsis. Pero si el Apocalipsis es una revelación importante para los seres humanos, si tiene que ver con verdades eternas y también con la vida y la muerte del hombre, ¿por qué tanto aparente misterio? ¿No podría Dios haber dado su mensaje de manera más clara? Por cierto que sí. Pero recuerda que cuando Juan escribió el Apocalipsis, la iglesia cristiana estaba perseguida por el poder político de Roma. El mensaje del Apocalipsis presentaba la caída del imperio. ¿Te imaginas lo que habría pasado con la iglesia si los dirigentes de Roma hubiesen podido entender el libro de Apocalipsis? Por otro lado, al leer el libro te vas a dar cuenta que hay un poder más terrible que el poder de Roma, que es el poder del mismo diablo disfrazado, escondido. Y el pueblo de Dios precisa ser preservado hasta el fin. Por lo tanto, sólo los sinceros de corazón pueden entender el libro de Apocalipsis. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos que Dios es el tema central del libro. Dios el Padre, Dios el Hijo y también Dios el Espíritu Santo. El Padre aparece diciendo en Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este es el Dios Padre, pero es el mismo Dios que en Éxodo 3.14 dice a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este es el Dios eterno, el Dios Padre. Por otro lado, el Dios Espíritu también está presente en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 4.5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Ay, ay, ay. No hay un espíritu. Y como dice aquí, siete espíritus de Dios. Ah, pues aquí entramos ya en el lenguaje simbólico, que vamos a entender mejor más adelante. El número siete en el libro de Apocalipsis es usado como símbolo de perfección, de plenitud. Al mencionar a siete espíritus, no está hablando de siete espíritus en sentido numérico, sino simbólico. Aquí hay una referencia a la plena y perfecta obra del Espíritu Santo. Y finalmente Jesús, también el Hijo, el Dios Hijo, está presente a lo largo del libro, desde su nacimiento terrenal, cuando el dragón intenta devorarlo, hasta su venida en gloria y majestad. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de el objetivo del libro, el blanco del libro. ¿A dónde quiere llegar el libro? ¿A dónde apunta? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Para qué se revela a los siervos de Dios las cosas que han de venir? Leamos los dos últimos versículos del libro, Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Punto. Amén. Sí, el objetivo final del libro es preparar a las personas para la segunda venida de Cristo. Ora, ven, Señor Jesús. Ese es el deseo final de todos los creyentes que leen y entienden el mensaje. Encontrarse con Jesús de nuevo. Pero para esto es necesario prepararse. Pero entonces viene el segundo pensamiento del texto que leí. Pero la gracia de Jesucristo. Ese es el instrumento de preparación. La preparación no es un asunto apenas humano, sino de dependencia humana del poder divino. El Apocalipsis es la revelación urgente de algo extraordinario que necesitas saber. Es algo que implica vida o muerte, salvación o perdición. Y ese algo es que está en estos momentos en marcha un conflicto cósmico que atañe a los seres humanos y del cual tú no puedes omitirte. Es una lucha de consecuencias eternas. Es la batalla en procura de la conquista del corazón humano. No abarca solo a los hombres, sino también a las fuerzas de la naturaleza. Solo que, como todo conflicto, éste también está llegando a su etapa final. Y es urgente que los seres humanos conozcan la verdad revelada para esta hora. En el libro de Apocalipsis vas a ver que la obra de la salvación es divina. Pero vas a ver también que hay una fuerza que quiere traer la obra de la salvación para sus manos. Hacerte creer que el hombre puede hacer algo para salvarse. Por eso hay que entender el libro. Porque a veces tú queriendo o pensando que estás sirviendo a Dios, puedes estar oyendo la voz del enemigo de Dios. Es urgente la comprensión del libro de Apocalipsis. Y yo espero que al final de este trimestre, tú y yo estemos mucho más enamorados del Señor Jesucristo, de su obra bendita de redención, y estemos preparados para decir, ora, ven, Señor Jesús.